chelestino como presidente de azoprocales de aquí de la asociación de caseteros de la playa caleta el ministro de turismo vemos que visita mucho esta playa como usted se siente con la visita del ministro turismo aquí en la romana muy complacido muy complacido la verdad es que hay que darle ese crédito de la dedicado el hombre sin números ocasiones ha visitado aquí veo que está comprometido con el desarrollo de la playa lo ha demostrado con hechos de acuerdo y lo vemos muy bien de verdad estamos muy complacidos cada vez que viene aquí nos sentimos muy bien mira y ahora este proyecto nuevo que hace el valecón exactamente que recién se inauguró yo lo que lamento que es pequeñito de su mapa ya está boquerón mientras más grande mejor eso ya eso desarrolle estoy de acuerdo con eso se pondría que acepta por esa área bueno esto ya usted puede presidente azoprocales de la playa caleta pero yo no me puedo adelantar a los hechos se dice que ya por ahí una asociación bueno pueden haber 10 20 porque no lo permite la constitución eso bueno su democracia eso está bien y es verdad ojalá vengan porque son muchas las cosas que hay que hacer aquí entonces en otras palabras que te quiero decir es que vengan todas las asociaciones que deben venir eso no es ningún problema ahora lo importante es que el estándar que se va a establecer ahí las reglas se cumplan porque tampoco vamos a permitir que eso se arrabalice como en otras partes hemos visto que es una pena estamos en un área eminentemente turística y david collado sabe muy bien de eso y todo el que sabe de turismo vamos a que hay una granza para eso pero sí entiendo que son proyectos que nosotros estamos muy de acuerdo por eso nos llamamos asociación pro desarrollo playa caleta o sea todo lo que desarrollo que beneficia a la comunidad nosotros estamos totalmente de acuerdo y ese crédito para david collado y su equipo excelente definitivamente excelente aplaudimos eso y lamento que ayer no pude encontrarme con él porque no estaba en el área pero sí entendemos que eso está muy bien es positivo vemos ya que van a terminar de afaltar esa área y así mira qué buen tema ese a propósito porque no se vea concluido esa parte de arriba del parqueo y vemos que ya se están acercando los equipos en fin excelente también fíjate parte del desarrollo en lo que nosotros por más de 30 años digamos nosotros pues tratado de que las autoridades no escucharan el gobierno anterior estuvo aquí por los 20 años pico nunca anunciaron caso ministro no visitaba no lo ministro ninguno jamás una vez vino aquí en el turismo y prometió nada más nunca y david collado está aquí con nosotros siempre totalmente entonces no se puede ser mezquino en el análisis mezquino no hay que hablar hay que dar el pan pan y el vino vino verdad eso es así definitivamente una cosa con guitarra y otra con violín son cosas diferentes entonces claro en la circunstancia quizá lo favorecieron más ellos entendieron que por aquí hay que desarrollar más que yo no lo entendieron es una situación de ellos que respetamos mucho no la compartimos pero la respetamos porque se trata de eso no o sea tu puesta de acuerdo conmigo no pero yo te tengo que respetar lo que tú entiendas ahora si yo no lo entiendo no lo comparto y punto por eso no tenemos que limitarnos y buscarnos problemas ni discusiones y ser enemigos no jamás 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 ahora en el desarrollo sí claro está eso hay que entenderlo claro hay que dar el pan pan y el vino vino o sea david collado en esa parte nuestra más agradecimiento en esa parte y tiene aquí un colaborador 100% porque ese muchacho de david collado él es un muchacho puede ser su padre muy joven y muy inteligente es un gran emprendedor es una de las grandes virtudes que tiene este muchacho tan joven no es un emprendedor fíjate ese programa que tiene emprendedores y lamentablemente no continuó pero que lo extrañamos mucho y de ahí aprendimos mucho yo aprendí mucho de ese programa que tiene ese muchacho que extraordinario david mantenga ese ese programa que sea otra persona que lo lleve pero que es un programa que enfoca que enseña que educa la gente y eso es lo que necesitamos en este país persona que piense no en que nosotros se eduquen para que el país crezca no pensar macro no micro o sea estoy de acuerdo como con david y en buena mano está el pandero david collado para adelante y tiene todo nuestro apoyo y palante hermano palante definitivamente muy contento muy contento eso es así entonces